Hola amigos bienvenidos a TecnoAndre, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar un gameplay de Free Fire en el Poco X3 NFC vamos a ver qué tal rinde los gráficos cuando estamos grabando la pantalla mientras estamos jugando en este dispositivo para este vídeo vamos a utilizar el grabador de pantalla que viene por defecto en nuestro Poco X3 y también vamos a extraer el vídeo en resolución Full HD para que ustedes vean qué tal rinde este dispositivo a la hora de grabar pantalla ya que muchos de ustedes desean un dispositivo para gameplays y pues les resalto las características de este dispositivo que tiene procesador de Qualcomm el Snapdragon 732G que es una versión mejorada del Snapdragon 730G también tenemos 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno así que no siendo más los dejo con este vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres horas después ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!